Si ya no voy a estar contigo Me deseo lo mejor Si yo no soy lo que has querido Es mejor decir adiós Voy a dejar en el recuerdo Los momentos de placer Voy a dejar en el olvido Cuando me hiciste padecer Si ya no voy a estar contigo Hoy te doy tu libertad Con esta noche por testigo Me marcho sin mirar atrás De mi no habrá ningún lamento Ninguna injuria para ti Te guardaré en mi pensamiento Deseándote que seas feliz Me está doliendo dejarte Sé que no voy a olvidarte No logré llenar tu nido Te dejaba en el olvido Sé que yo soy el culpable Me está doliendo dejarte Sé que es inútil rogarte Seguiré por mi camino No es conmigo tu destino Yo ya no puedo Me está doliendo dejarte Me está doliendo dejarte Sé que es inútil rogarte Sé que no voy a olvidarte Sé que no voy a olvidarte No logré llenar tu nido Te dejaba en el olvido Te dejaba en el olvido Sé que yo soy el culpable Me está doliendo dejarte Sé que es inútil rogarte Seguiré por mi camino No es conmigo tu destino Yo ya no puedo Ratarme Seguiré por mi camino No es conmigo tu destino Yo ya no puedo Ratarme No es conmigo tu destino